Y caballeros, así es como tan solo, estamos llegando a la lucha super estelar de aquí de la Verdugomanea número 8 Mi buen Jonathan Ortiz, lo estamos viendo al ingreso de la Bomba Villa Brian, Brian Villa, que más en esta noche, la verdad me encuentro, como dice la canción, muy contando, muy feliz Poder ver como la Bomba Villa está estenarizando esta noche, aquí presenta enfrentándose con grandes luchadores ¡Capum! La Bomba, la Bomba Villa, haciéndose presente, estenarizando un magma cartel como la Verdugo, la Verdugomanía Y ahora vemos aquí, la entrada del hijo de dos caras, haciéndose presente en la Verdugomanía Y ahora sí, como lo comentabas, una gran oportunidad, nuevamente se ve la cara, Brian Villa, Elia Park Porque lo vimos ahí en la gelemanía, recuerdas que esta vez estaba Elia Park, rey espectro, el hijo de Fishman Para Brian Villa, Rayman, para hacer una gran contienda Pero ahora nuevamente se verán las caras Brian Villa y Elia Park Oye, oye, cuidado porque estamos viendo esa foto de recuerdo Poder homenajear que este momento se queda para la posteridad 2023 Y prepárate porque los días, las semanas pasan y así como menos lo esperábamos La verdad es una sorpresa para mí poder estar aquí en Verdugomanía número 8 El año pasado que se fue volando Verdugomanía número 7 Ver a Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo Y hijo de Pirata Morgan Te recuerdas esa vez que estaba, estaba Rayman, el primo de Rayman Y el hijo de Pirata Morgan se agarró de palabras con Rayman La verdad yo me quedé, yo me quedé ahí con esa espinita De saber que iba a pasar Pero ahora vemos la entrada, ya vemos la entrada de Magnum Magnum, pero ahora el caballero fue que ponga atención Porque ya, ya está llegando Magnum A la verdugo, a la verdugo así Magnum el pistolero del ring, está llegando con todo Y ahora sí, en esta noche tan especial Como tan solo, podremos ver todos los luchadores en esta contienda Porque falta, solamente falta uno más Solamente falta uno más Y estamos hablando del mismo E.L.A. Park E.L.A. Park Aquí, aquí en la Verdugomanía Haciéndose presente a este mismo, a este mismo gran gladiador Que la verdad, la verdad la gente se le está entregando Aquí, y ahora vemos la entrada de ese gran luchador La leyenda como es E.L.A. Park Así es, me ven Jonathan El ingreso de E.L.A. Park Y ve nomás, como el público lo está recibiendo con los ojos abiertos Lo está recibiendo con los brazos abiertos, perdón Como ahí el ingreso también Hace unos instantes lo acabamos de ver De hijo de dos caras Así es, el hijo de dos caras Haciéndose presente Aquí en la Verdugomanía Encarando a E.L.A. Park Y a D.A.L.A. 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 Park Ahora vamos a escuchar al mismo Chamelan Y a D.A.L.A. Park 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 Esta es la chuela más rápida Pantada es el plaza ¡Nagra! 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 Y el único, original, miembro de la drastalla el D.A.L.A. Park ¡Nagra! 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 ya acabamos de escuchar las palabras por parte de nuestro compañero chambelán el chambelán como siempre que noche tras noche viernes tras viernes en la arena roberto paz pero hoy hoy por hoy aquí en la verdugomera número 8 y estamos iniciando con la lucha super estelar de esta noche ahora estamos viendo los cuatro hombres arriba el cuadrilátero y lo estamos escuchando lo estamos escuchando a caray que le está diciendo no se escucha hasta acá no se escucha pero parece que le dice que que como que le diera el pecho a él le apague el pulmón le está diciendo para que no le pegue fuerte ahí pero bueno ahora vemos ahí las miradas retadores por parte de estos cuatro gladiadores que ahí vemos a ella park encarándose en contra de playa la bomba villa hoy hoy esas miradas cuidado porque la bomba villa la bomba villa no sé lo que le está diciendo pero te lo aseguro que la bomba villa no se va a checar en ningún momento en frente de cualquier luchador quien sea no se checará bryan villa ha demostrado que no se ha ganado nada que no que no ha regalado nada que quise decir él se lo ha conseguido a pulso y ahora aquí vamos los sacrificios y ahora vemos esa patada que le conecta bien el hijo de dos caras ahora que queda mana mana en contra de la par y la gente se le empieza a entregar al mismo en la par el público gritando el a par y en esta noche tan especial también hijo de dos caras ahí dando ese empujón el enganche que le está sorprendiendo qué buena respuesta pero hoy es cuidado le está viendo tiempo go time le está diciendo permíteme tantito y ahora si viene con todo el apar a caray porque la bomba villa le jala los pies como si fuera película de terror y lo tiene lo tiene lo está deteniendo con esa del sol está diciendo no lo sueltes por favor y ahí va hijo de dos caras está tomando el impuso para nada porque también del otro lado le están jalando los pies y esta lucha se está saliendo se está saliendo de control se está saliendo de control ahora vemos ahí a magnum en contra de la bomba bella ahí para que recuerdas este gran luchador de peso 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 completo llevando así a la lona al mismo magnum este mismo coliseíno que ya tenemos un rato sin ver la vida así responde bruce brustamente el mismo magnum para llevarlo así cargarlo y llevarlo hacia la lona este mismo coliseíno que falla con esas patadas y brian villa le responde con ese rejetazo y uno a uno el raquetiza ya se armó la raquetiza y ahora sí los gol los golpes de la cara que no están permitidos el señor justicia tiene que ser algo ahora brian villa este local han ido los pies ella ya se armó la persecución que está haciendo que se siente el apar ya está ya está haciendo de la suya está haciendo de las suyas ahí le está dando con todo y por otro lado cuidado porque el apar hacia la bomba villa que no le tiene miedo que le falta el respeto con todo con todo el poder de su mano y le da con el impacto le está dando duramente que la persecución la persecución se está haciendo presente ahí va ahí va el apar en contra de la bomba villa la bomba villa y el apar ya preparándolo para llevarlo así al poste pero no el año villa lo conecta así le conecta ese ese cabezazo brutamente al mismo el apar que es el favorito de la afición y ahora vemos ahí como le responde con ese puño pero vemos ahí rápidamente esa patada de la paz que ya está con los aficionados de la primera fila dándole dándole duramente en la cara al mismo el apar oye cuidado con los impactos esa bomba villa que está dominando a la perfección ahí hacia el apar que le está respondiendo y lo está subiendo al cuadrilátero para poder continuar con esa contienda y ahí lo estamos viendo todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de lucha libre es el 11 así lo estamos viendo en esta lucha super estelar en la verdugomanía número 8 este enfrentamiento tan esperado mi buen jonathan hoy he cuidado porque ahí le están mordiendo las manos a él ya por ahí brutamente y mordiéndolo y ahí sí mismo bayan villa respondiendo quien manda en guadalajara quien es el que está pegando de los de los guanatos bros que es el brian villa y también hay el hijo de dos caras ahí castigando brutamente a magnum el coliseíno pero vemos también ahí el hijo también su hijo su hijo esfinge que también pegándolo ahí en las estelares del consejo mundial pero ahora vemos ahí a brian villa que está haciendo el bigote es el bigote lo va a mandar con él la par el cuidado el bigote es el bigote es que le están mandando y lo llevo con ese impacto el aparte no se lo esperaba hijo de dos caras que ya con ese lazo tercer impacto por parte de la bomba villa como tan solo lo saca de órbita lo lleva el epicentro del cuadrilátero pero hoy ha cuidado porque el referente también está haciendo a suyas el bigote es el bigote es como que algo tenía y pendiente con él la par que la verdad ya está desquitando pero vemos ahí la entrada de magnum que la verdad la verdad ya está un poco cansados al mismo de la par pero también la que no hay que confiarnos tanto porque en cualquier momento estos dos gladiadores pueden responder y se pueden llevar la contienda se pueden llevar la contienda te lo aseguro pero hay cuidado porque también al mismo magnum el pistolero del rey le están dando esa zapatiza le están dando tremenda zapatiza pero a caray el público que se encuentra muy muy pero muy molesto muy disgustado con lo que está sucediendo y el referee que ahí está distrayendo de la par hijo de dos caras que está metiéndose con él le aparte a caray que le está quitando el cinturón se lo está quitando pero no más se lo está quitando no me quiere imaginar lo que va a pasar no no quiero ver eso porque le está dando una pro una propia aprobada de su propio chocolate pero ahí el hijo de dos caras preparándose con ese fajo para así estamparlo de la espalda de ella par y ahora lo enseña así el mismo bajo se prepara al hijo de dos caras y le pacta así brutamente al mismo ella par oye pero qué impacto acabamos de ver muy bien yo no tenía atención porque ese magnum ese magnum quiere evitar esto pero también la bomba villa la bomba villa respondiendo con ese chirrionazo hacia el aparte de ahí vemos el apoyo de brian villa a los bigotes también dándole así ese bajazo y también en la espalda te digo te digo te comento israel que algo tiene el bigotes algo algo le hizo en el aparte ya vemos ahí el jarabe el jarabe tapatío porque estamos en fecha de septiembre y ya saben que todos todos festejamos lo mexicano y el jarabe tapatío no puede faltar el mes patatío aquí en septiembre en verdugo manía número 8 y cuidado porque le está diciendo que le dé la villa a caray que está pasando porque estamos directamente porque a magnum también le tiene que tocar le van a dar esa receta le están diciendo que es un muchacho mal educado y le van a pegar con ese chirrionazo oye y ahí lo estamos escuchando que golpe para magnum ay hasta a mí me dolió ahora sí ahora sí alcanza a escuchar a él ese sonido ese impacto y ahora le toca a la bomba villa para preparar y golpear así con el paco y reventándose en el pecho y el bigote es que no deja entrar a él a par pero responde así el bryan villa oye oye que es lo que está sucediendo aquí como la bomba villa hijo de dos caras están haciendo una buena dupla en esta noche se están entendiendo a la perfección y también el referee metiendo las manos ese bigote no sabe de lo que está haciendo la verdad que no sabe no sabe lo que puede pasar cuando hace esas cosas no sabe lo que se está metiendo porque es el señorón la leyenda la par y ya vemos ahí el hijo de dos caras que le dice que le den raquetazo el bigote le preparan le da otro y otro y ya le dolió la mano ya le dolió la mano el bigote pero vamos ahí al hijo de dos caras proyectándolo así machateándolo que lo lleva así el juego de caras pero responde el a par dije que en cualquier momento iba a responder estos dos ganadores y vemos ahí a mano como lo empieza a llevar así a bryan villa pero dos caras que lo disculpe que lo disculpe pidiendo disculpas a este mismo el hijo a el a par oye cuidado jonathan porque estamos viendo como el a par va directamente hacia la bomba villa y lo tiene directamente el cuero cabelludo que es lo que trama y ahí lo está impactando duramente en la silla y que viva la virgen de zapopan porque no como lo dicen los aficionados y ahí vemos como magno el pistolero del rin hacia hijo de dos caras y por otro lado el a par atacando hacia la bomba villa ahí así la va a impactar la silla brutamente le impacta el cabezazo el sillazo a la cabeza perdón pero ahora rápidamente sube el a par al cuadrilátero porque está ahí brutamente y ahora sí le toca le toca el a par dándole una probada de su propio chocolate de su especie de su toque especial y lo está preparando ven nomás como el a par está entendiéndose a la perfección con magnum ay que chirrionazo ay 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 hasta mi me dolió me dolió pero brutal brutal porque se escuchó hasta periférico aquí pero vemos la entrada de bryan villa que le recetea así un buen raquetazo por parte de magnum pero se prepara ayer pidiéndole el apoyo de la afición que le pegue duro que le duela y que le recuerde a él y así lo también en el pecho para que lo recuerde quien le dio esos vagasos le está dando esos chirrionazos y también al bigotes sí sí al bigotes también que le den duro 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 y lo toma del cuero cabelludo le dice que no que no que no y se está preparando magnum que le está haciendo segunda y ahí le están levantando la playera se le está saliendo lonche ese bigotes y el público dice que le dé duro duro ay qué impacto se escuchó hasta aquí hasta la plaza del ajalisco así es ahora vemos ahí el torre de la park qué está haciendo ah le va a poner un poquito de de lubricante no no es cerveza es cerveza es cerveza pero ahora sí ay bien frillita bien frillita no ah pero levantar hasta la donde pasa la tarjeta y ahora sí preparándose el a par para así resetearlo y que retumbe la arena verdugo nazi y escuchemos ay 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 le dolió el bigotes y se la raya el mismo el a par y se baja el cuadrilátero vemos como el bigote se retorce el dolor y la bomba villa hijo de dos caras que lo están apoyando oye la verdad que esta noche está llena de sorpresas aquí en la verdugomanía número 8 el a par en compañía de magnum están haciendo una buena dupla en cambio por parte de este lado hijo de dos caras y la bomba villa estaban arrasando con todo pero les están apagando las luces y ahora sí cuidado porque van directamente hacia el referee ya el bigote ya no quiere ya le dolió ya él dice que ya no pero que está haciendo el a par le va a dar un raquetazo no me quiero imaginar no quiero estar en el lugar del bigotes ay 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 que se sobe o que le traiga y está silina porque le va a dejar un gran golpe y también el pistolero del ring ah caray y ese no dolió tanto pero te lo aseguro que fue un razón de esos que duelen hasta el alma así es para la pomada la campana debe de de ponerse porque si le va a dejar muy feo y ahora sí diciéndole que es listo en la par diciéndole que es listo al mismo bigotes pero ahora el hijo de dos caras apoyando allí y sobándolo a a este mismo que es al bigotes el hijo de de dos caras ya subiendo al cuadrilátero para enfrentarse cara a cara con el ya par y este enfrentamiento que está continuando le están diciendo que se suba al cuadrilátero a ese bigotes bigotes que la verdad se le cuesta mucho trabajo subirse al cuadrilátero pero sí cuidado porque dice dale dale con todo estaba esperando el momento oportuno hijo de dos caras se está midiendo qué es lo que está pasando está pensando si pegarlo o no así es ya prepara y le dice la par que le pegue duro y así mismo no le dolió el leo park es muy sincero y me dijo no me pegaste bien ahora me toca a mí para pero le dice que con cartera con cartera con cartera porque está muy caro y ahora vemos ahí otra vez nuevamente que está pasando que le está pasando el hijo de dos caras que le está pasando y ahora sí la par se está preparando pero no le dice que fuera que pueda que pueda y que lo saquen sáquenlo oye oye no la verdad que no mejor saquen el chiflón ese sí sáquenlo por favor y viene con todo pero la par le corta la inspiración lo recibe con ese lazo qué buena respuesta por parte de la par ahí lo tiene directamente uno dos solamente dos solamente dos y el público le está diciendo que le cuente rápido mejor dicho magnum le está diciendo que cuente rápido para poder acabar ya con esa contienda se quiere llevar la victoria y ahí es la par reclamando los bigotes diciéndole que le cuente más rápido que acaso está con los de con la otra esquina pero ahí el bigote es el bigote es con la cara de 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 miedo que que al encararse con él le a par ahora sí lleva él le a para el hijo de dos caras el esquinedo que logra si es que va el hijo de dos caras y llevándolo así para conté de espaldas blandas uno dos oye rápido no es que hizo caso hizo caso el bigote es porque le dijeron cuenta rápido y contó rápido oye 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 que que no te engañen que no te cuente que no te digan ese jonathan porque el conteo fue muy rápido y ahí vemos la respuesta concreta ah caray que es lo que está sucediendo ahí hijo de dos caras que se les ame un poco la rodilla pero oye oye esperamos que se encuentre bien y el público gritando el par el público ahí aclamando su nombre inicia el conteo ah caray se le perdió una de cinco uno y nada solamente uno se le perdió una de cinco por el cincuenta centavos Israel ahí buscándola no la veía el bigote pero bueno ahí el par muy enojado se responde pero así no le importa y responde el hijo de dos caras para llevar así con ese entrebrazo y el conteo uno dos y ahora sí con todo bien el bigote pero no llegó a las tres de rigor ese bigote se está ganando una paliza con todo con todo y hasta casa y ese L a par se está poniendo de pie una vez más el espíritu sigue en alto y ya con todo lo está intentando llevar con esa variante de tiburón y la bomba villa interrumpe el castigo de L a par y está retando al pistolero el ring al mismo magnum para poder continuar con esa contienda y lo lleva con regleta con quebradora uno dos uy casi 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 el bigote el bigote el chamarejo por velocidades cuenta rápido cuenta rápido y rápido después pero ahora dice uno te digo que tiene palanca de velocidades solamente dos lento medio y rápido pero bueno ahora sí vemos a estos cuatro gladiadores pidiendo la respuesta del público porque ya se encuentran un poco agotados de las acciones oye y ahora sí que ya le pongan a R de rápido y ahí lo está poniendo de pie una vez más y ahí viene con todo y lo está llevando a ese juego de cuerdas al mismo pistolero del virrín oye qué buen golpe y esas destacas hacia magnum uno dos solamente dos porque acaba de responder justo a tiempo pero le acaba de dar un puñetazo le acaba de dar un puño a mano cerrada que en el reglamento está sumamente prohibido pero vemos ahí el pistolero como responde y le saca le saca ahí las anginas al mismo Bryan Villa el conteo uno dos y ok le dolió ok le dolió ya le duele ya le duele al hombro pero también también ya le está afectando un poco los golpes que le dio le duele le duele mucho a ese bigotes ese bigotitos porque porque hoy lo tiene chiquito el bigotito y ahí va rápido con ese lazo le dice presta mucha atención mucho ojo porque va hacia las cuerdas y se resbala pero lo lleva con zancadillas atención porque L.A. Park llega con todo hacia la bomba Villa hijo de dos caras va atacando hacia el pistolero del ring y ahora sí prepárate porque se están quedando totalmente solos L.A. Park hijo de dos caras L.A. Park L.A. Park L.A. Park retumba la verdugo nazi y ahora sí lleva hacia el esquinero al hijo de dos caras pero ahora se lo lleva la lona y lo conecta para llevarlo a hacerle ese castigo esa especie de guillotina y llevarlo así para contar de espaldas uno ayer Brian Villa Brian Villa el colmillo también cuenta siempre lo voy a decir y también lo tiene el mismo la bomba Villa y ya nos quedamos sin referee ya no está le quitaron las luces y llega hijo de dos caras con todo el raquetazo que le está dando L.A. Park que está amenazando con volar que va hacia ese pero llega la bomba Villa con ese lazo que impacto que le está dando se está poniendo de pie una vez más la bomba Villa que tiene la ventaja sobre esta contienda que va con una serenidad y está esperando hacia Magnum y Magnum llega con todo con esas tijeras voladas las tijeras que le está dando la bomba Villa ahí va ahí va bala 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 de cañón salió la bala del pistolero como es el mismo Magnum y ahora el hijo de dos caras suben la silla que lo toma rápidamente el mismo L.A. Park y ahí le da ese puñetazo que le dolió fuertemente a L.A. Park pero el bigote no sea chismote no sea chismoso bigotes porque ya te acaban de pegar ya te acaban de recetar Windows pero el hijo de dos caras y ahí haciéndose el colmillo haciéndose el colmillo presente y le dice que cuéntate que te prepares lo pone una especie rara ay 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 con todo rápido pero es el hijo de dos caras y Brian Villa se lleva a la contienda en la verdugomanía número 8 así lo estamos viendo oye cuidado porque también le están dando foul lo tiene lo tiene el conteo uno dos tres así lo estamos viendo hace unos instantes la declaración por parte de bigotes acaba de decir que solamente fueron dos y en este cambio tan repetido con esos fouls el foul que recibió el Raúl el foul que acaba de dar y así y así lo estamos viendo Elia Park y Magnum el pistolero del ring se están llevando la victoria esta noche en la verdugomanía número 8 y así lo estamos viendo el público apoyando a Elia Park y a Magnum a todas las personas que nos acompañaron que estuvieron aquí a través de la transmisión de Lucha Libre Salgonza y hoy no se comparte de dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Salgonza se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores estamos al pendiente de las entrevistas estamos al pendiente de los micrófonos en el ringside y a todo el público que nos acompañó muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este gran evento verdugomanía número 8 vimos un desarrollo de todo este evento estuvo muy pero muy bueno y nos vemos hasta la próxima Amigos de Teleconza esta noche de la arena verdugo no se me encuentro con la bomba villa estalizando la verdugomanía número 8 como te sientes al enfrentar al ver nuevamente cara a cara a Elia Park oh hermano estoy cansado estoy lastimado pero estoy orgulloso sabes estoy orgulloso porque Brian la bomba villa ha demostrado que ya que ya no es un luchador del montón que no es un luchador improvisado y que está para enfrentarse a cualquier luchador estrella llámese nacional o llámese internacional a pesar de mis lesiones mi rodilla lastimada desgarra mi pierna derecha vengo y cumplo doy el máximo y demuestro que tengo las bases y tengo la capacidad para enfrentarme a cualquier luchador el viernes la próxima semana la arena Roberto Paz en compañía de tu carnal William Banderas en contra de los macizos que opinas al respecto como te sientes en tener varios varios eventos muy importantes viejos conocidos los macizos miedo extremo no se me olvida esta cicatriz esta marca de por vida tú tú me la hiciste y quiero repetir la historia este próximo viernes en la arena Roberto Paz los guanaltos bros vamos a demostrar que va a ser un clásico macizos contra guanaltos bros los mejores luchadores extremos en parte del mundo los mejores internacionales los campeones de GCW llegan a la Roberto Paz a enfrentarse al vato loco y al luchador más cabum de todo Guadalajara agradecemos sus palabras y ya está amigo de Teleconce ya le dijo la bomba Brian Villa para las cámaras de Teleconce ¡Cabum!